Vamos a tener un momento de oración. En el nombre del Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, el único Dios a quien adoramos, a quien servimos, a quien nosotros glorificamos. En esta mañana te damos gracias por este nuevo día. No sabiendo, Señor, qué circunstancias tenemos nosotros que enfrentarnos a ellos. Venimos delante de ti, pidiéndote fortaleza, sabiduría, para poder hacerle frente a estas circunstancias. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que seas con aquellos hermanos que están sufriendo en estos momentos o que están abogados, como el hermano santo. Y así te pedimos también, Señor, de que cada uno de aquellos que pueda comunicarse lo pueda hacer, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. En esta mañana vamos a hacer una pequeña división. Esta división que vamos a hacer no es algo nuevo. Es algo que hemos tratado en diferentes ocasiones, pero con diferentes aspectos. Con diferentes aspectos. Y en esta mañana vamos a hablar en segunda de Corintios 1, versículo 21. Uno de ustedes, si quieren, me lo puede leer. Amén. Ok. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Hasta ahí. Vamos a hablar acerca de la la unción. De Dios. Esto tiene que ver mucho con lo que es la santificación. Tiene que ver mucho con lo que es la consagración a Dios. Pero no quiero unir las dos palabras. Pues las dos palabras son diferentes. Se parecen, pero no es lo mismo. Y en los tiempos bíblicos encontramos que diferentes personas eran ungidos por Dios. Reyes, sacerdotes, profetas y algún otro tipo de personas como Aarón. Y así, y así, muchos más. Los enfermos que nosotros tenemos en nuestra mente hoy son los enfermos, heridos, muertos, los niños al nacer. Podríamos hablar de tantas diferentes cosas, pero yo quiero hacer énfasis en que existe una unción. Unción, esa palabra unción, que casi nunca se usa, que muy pocos la practican. Y que algunos no le dan la importancia que esto tiene. Es la unción que Dios le da a los pastores, obreros, misioneros y hermanos a quienes él quiere utilizar. Y podíamos ir por las escrituras y encontrar diferentes palabras acerca de quienes eran ungidos. Si usted lee en el Antiguo Testamento, usted ve cuando Dios quería usar a alguien, como usó, por ejemplo, a David, siendo jovencito. No quiere decir que la unción de Dios cayó sobre él como si fuera una sombrilla. Dios lo ungió. Pero cuando David recibió esta unción de Dios, él no salió corriendo, diciéndole a todos que él había sido, que él había sido ungido. Callado la boca. Él fue donde estaban las ovejas. Amén, amén, amén. Y yo haciendo su trabajo calladamente, silenciosamente, silenciosamente, sabiendo que Dios lo había escogido. Él no sabía para qué realmente era. Y vamos a tratar algunos puntos acerca de esto. En la palabra de Dios, ¿por qué la unción era indiscutible de que era el poder y la presencia de Dios en una manera muy, pero muy fuerte? Era algo que no era para todo el mundo, era algo especial que Dios utilizaba. Y en esta manera que Dios utilizaba, él separaba a esa persona. Separaba a esa persona, a ese hombre o a esa mujer, para algún servicio que Dios tenía en el futuro o en el presente. Esa era una cosa que era simplemente producida por Dios. Y esa unción de la cual estamos hablando hoy, hoy, la encontramos en Primera de Juan 2.20, aquellos que tienen Biblia. Primera de Juan 2.20. Dice, dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Eso no quiere decir que ellos conocían todas las verdades del Nuevo Testamento ni las del Viejo Testamento. Pero ellos habían sido conocidos y separados para ser usados en el momento que Dios quería. Era algo muy especial de parte de Dios, una separación como Dios hizo con Sansón. Y tenemos que aclarar nuestra mente que esas unciones que nosotros encontramos, por ejemplo, en Sansón. Podemos encontrar también en diferentes personas que ahora no tengo todo en mi mente. Eran personas ungidas por Dios, como Dios hizo con Gedeón también. Dios lo ungió y Dios en el momento que era dado, Dios lo llamó para hacer un trabajo de una manera poderosa. Ahora, dice aquí, en el versículo 20, que estamos leyendo, dice. En el versículo, sí, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Todas las cosas que habían sido ya reveladas ya. O sea, Dios ha revelado cosas. Y quizás usted mismo está revelando, viendo, revelando ciertas cosas en su vida que usted no sabe por qué. Dios está preparando. Dios está haciendo una obra. Dentro de usted, aunque nosotros no lo sabemos. Dice, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos a leer el versículo 27 del mismo capítulo, dice aquí, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Lo cual quiere decir que hay una unción de parte de Dios para todos los cristianos. Todos los pastores, obreros y maestros para todos. Aquellos que lo quieren, aquellos que estén pidiéndole a Dios por esto. Esto Dios lo hace posible a través del Espíritu de Dios que él ha puesto a nuestra disposición. Ok, el significado de la palabra ungir nos distingue de otros. Vamos a ver qué es lo que hace la unción. Ok, la unción número uno refresca. Refresca. Yo nunca he visto tantos cristianos tristes como hoy. Salmo 92.10. Refresca. Usted sabe cuando usted está cansado y usted, bueno, donde haya agua, usted se baña, usted se seca y usted se siente refrescado como que algo le ha pasado. Es porque esa agua refrescó su cuerpo. Refresca. Sin la unción. No se agarra. El agotamiento espiritual. Toma lugar. Y el agotamiento. Es más fuerte que la fuerza suya. Personalmente. Vamos a ver el Salmo 92.10 que lo tiene. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Ahí está David pidiendo aceite fresco. Para que Dios le diera a él nuevas fuerzas. A veces nos encontramos en situaciones donde parece que las circunstancias, los problemas, las tragedias, los problemas de la vida en sí, nos tiende a hacernos bajar la cabeza. Pensar que no somos nada, que no tenemos ninguna importancia. Pero lo que tenemos que hacer es pedir aceite. ¿Qué cosa? Aceite fresco. Un aceite fresco que venga a su alma, que venga a su mente, que venga a su estado de ánimo. Si la unción nos agarra el agotamiento espiritual, Proverbios 27.9. Algo ocurre. ¿Alguien lo tiene? ¿Nadie? El unjuento y el perfume alegran el corazón. Y el cordial consejo del amigo al hombre. El unjuento, que era más bien lo que se usaba en ese tiempo, y el perfume alegran el corazón. Hay algo en el perfume o en la unción que la persona que lo huele se siente refrescado. Es algo que está en la Biblia, está ahí. Por alguna razón está ahí. Lo cual quiere decir que con mal olor no vamos a ayudar a nadie. Ay, sí. Así mismo. El mal olor no nos ayuda a nosotros en nada. Pero el buen olor, el buen perfume, aquellos que lo pueden tener, aquellos que lo pueden conseguir un poquito, hace bien al que lo huele. De acuerdo a la palabra de Dios. Estamos hablando ahora. No solo refresca, sino también, número dos, rellena las grietas. Rellena las grietas. La unción nos da poder sobre las grietas que amenazan nuestra estructura. Vivimos en un mundo donde de un culto al otro culto ya hay grietas ya. Ya alguien viene al altar con una grieta. ¿Qué grieta? La misma que tenía la semana pasada. La grieta le duró una semana nada más. O cinco días. O cuatro días. O quizás en el mismo estacionamiento del parqueo del templo. Las grietas vienen de qué? De palabras ácidas. Vienen de palabras que no tienen buen significado para nosotros. Palabras como tú no sirves. Tú esto, tú aquello, tú lo otro. Y aunque alguien dice son palabras, yo no le hago caso. Tenemos esa buena actitud, pero una palabra mal dicha o un consejo mal dicho sí hiere. El concepto hiere. Y aunque nosotros no le demos toda la importancia que tiene, aunque no le demos una gran importancia a las palabras dichas, sí nos hace daño porque comenzamos a pensar si yo lo hubiera hecho de esta forma o se lo hubiera hecho de la otra manera o se lo hubiera dicho con palabras más, más baja sería menos. Vamos a ver en Isaías 10 27. ¿Quién lo tiene? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. el aceite fresco el aceite que nos hace sentir bien, agradable rellena también las grietas. ¿Cuántas veces hemos estado en un culto y recibimos algo en el servicio? Digo algo. Digo algo. Y entonces alguien que yo no sé quién lo envió, tengo una idea más o menos quién fue, viene a nosotros y nos dice unas palabras que son totalmente, totalmente contrario a lo que Dios nos quiso decir, quiso decirnos en el culto formando una grieta y aquella bendición que recibimos de pronto hace y se va. Entonces el yugo nos hace a nosotros rellenar nuestra grieta porque a veces la grieta puede venir a través de una palabra mal entendida o no comprendida o muchas veces intencionada por alguien que tiene algo contra nosotros y quiere decirnos algo sin decir nuestro nombre. así que la unción refresca rellena las grietas no es fácil venir a un culto completamente llenos y salir con algunas grietas alguien puede ponerse de pie en el culto y disparar un testimonio un testimonio de eso que lo mejor era que se sentara y que no hablara pero se levantan y hablan y lo que hacen es hacer grietas usted no recibe nada usted quisiera decir así mire y taparse los oídos porque es lo mismo siempre es lo mismo siempre pero también las grietas vienen por tibieza falta de gozo falta de consagración falta de no haber rendido todo a Dios que hay ciertas cosas que no hemos llevado totalmente a Dios en oración no le hemos dado importancia porque no creemos de que eso nos va a guardar a nosotros de ir al cielo y por lo tanto yo no lo voy a decir pero el problema es de que todo lo que nosotros tenemos de parte de Dios puede hacernos daño si nosotros dejamos que algo de eso entre nosotros la otra cosa es pintar de muchos colores la unción nos da color cuando alguien está en una cama que está enfermo te hace así que está buscando un poquito de color rosadito algo que enseñe que no está muerto nos da color el caso de José hizo manto de colores le robaron el manto pero no la unción él siguió con la unción aunque el manto se lo quitaron sus hermanos lo cual nos enseña a nosotros que la unción de Dios es algo más que nosotros nos ponemos o que alguien nos pone sobre nosotros alguien me dijo una vez yo pensé que cuando Dios me llamaba a mí al ministerio yo iba a sentir algo del cielo que venía sobre mí yo le dije hermano bueno la verdad es que yo yo eso no sé nada pero cuando Dios me llamó a mí yo no sentí nada arriba de mí lo que sí pensé fue en esta ciudad que aquí no había nadie pero esto no es algo que alguien te ponga el manto encima como una unción de parte de Dios para que tú seas predicador entonces en el caso de José y su manto de colores cuando llegó la hora de probar si de verdad él tenía la unción fue cuando sus hermanos le contestaron y le dijeron que todo lo que ellos habían hecho era bien para Dios todo lo que ustedes hicieron me vendieron me echaron en el hoyo y si me vendieron como si yo fuera un esclavo y me llevaron a Egipto pero detrás de todo estaba la unción de Dios porque la mayoría del mundo pensaba que aquellos que habían hecho con José iban a terminar con José al contrario aquello iba a levantarlo a él por encima de todos lo iba a levantar a él por encima de todos los que querían su mal y otra cosa que Dios me enseñó a mí hace muchos años ya yo ni sé cuándo fue yo sé que hace más de yo no sé no puedo decir más de 40 años y es que aburrido estoy que aburrido yo estoy estás aburrido mi hermano te sientes aburrido no sabes qué hacer Apocalipsis 4 3 alguien lo quiere leer por favor lea ahora el aspecto del de él está facilitado era semejante a piedra de jaspe y de y de jornalina y había alrededor del trono un arco y semejante al aspecto y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de de jaspe jaspe es un diamante que tiene un brillo muy pero muy especial y Dios lo utiliza en su trono como un ejemplo nada de estas cosas materialmente está en el cielo en el cielo no hay aspen ni todas estas piedras que están aquí se dice piedras para llamarnos la atención de lo que esa piedra tiene no es para pensar que en el cielo hay hay todas estas piedras y que que hace usted con esas piedras que va a hacer usted usted va a edificar ahí arriba pero dice aquí y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina cornalina es algo bien rojo y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda y podríamos seguir leyendo todo el capítulo lo cuatro piedras preciosas piedras que nos tratan de hacer pensar con nuestra poca mente como es la gloria de Dios yo no sé cuántos de ustedes y pueden levantar la mano si lo han hecho han visto verdaderamente lo que es un diamante un diamante de verdad no esas cosas que se compran en 99 centavos por la televisión nomás en la película nomás en frente eso no eso no sirve a ver hermana Selin que tú tienes que decir hermana Selin que tú tienes que decir habla hermana dígame no puedes repetir la pregunta un diamante tú has visto un diamante pero con mis propios o no delante de mí no bueno claro con tus ojos con qué va a haber sí pero me refiero a la vida real de poder tocarlo en fotos y esas cosas entonces nadie ha visto un diamante y qué vamos a nosotros a hacer con tantos diamantes y tantas piedras presionas en el cielo porque todo esto el cielo está lleno sí y para qué qué vamos a edificar allá arriba cuando Cristo dijo ahí en la calle en la cruz hecho está ya todo está hecho ya no hay nada más que hacer ya no hay nada más que edificar porque todo trabajo ya se hizo ya se llevó a cabo si nosotros comenzamos a ver las diferentes cosas que estas piedras preciosas nos enseñan que la unción hace en nosotros por eso es que algunos cristianos alguien viene alguien me ha dicho que esa palabra no se usa pero bueno como yo invento palabras yo invento palabras chocan conmigo y yo le dije oye eso es un choque lo que estás haciendo eso es un choque estás haciéndolo para herirme a mí pero quiero decirte algo que los choques no me mueven a mí por causa de que la unción está sobre mí ni tú ni nadie podrás podrás hacerme una grieta volver mi aceite mal o hacerme cualquier daño pero cuántas veces esto yo lo he visto bueno no voy a contar yo creo que vamos a decir bastante veces personas que van alaltar porque fulano me dijo algo o fulano no me dio la mano o porque fulano me dijo lo otro o porque fui a ver a a mengano y entonces miró para otro y no me hizo caso a mí y por qué te molesta eso a ti conoces tú a todo el mundo entonces ¿qué nos interesa a nosotros lo que las personas no saben aún aquellos que dicen que son cristianos? ahora bien diferentes unciones para diferentes funciones diferentes unciones para diferentes funciones así que la palabra de Dios nos habla en una forma clara Cristo le dijo a la mujer de mí recibiréis agua que viva agua viva viva eso es el capítulo 4 eso es el capítulo 4 pasamos esa página y caemos en el capítulo 7 y ahí habla de el que cree en mí de acuerdo a la escritura delante de ustedes correrán río de agua viva hay diferentes de agua y un río cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros de acuerdo a las escrituras debe correr ríos de agua viva es un río no son goteros no son goticas podemos encontrar en la palabra de Dios tantas cosas en referencia a lo que significa la palabra unción y yo le digo a ustedes en esta mañana muy pero muy seriamente si usted está con alguien si alguien es su pastor y no cree en la santificación sepárese amén sepárese huya y yo yo quería oír por lo menos como 15 o 20 amén ahí amén amén tenemos miedo de decir amén a la verdad no porque ese hermano lleva 25 aunque lleve 40 años amén porque eso es una herejía que la iglesia de Dios siempre siempre ha creído y yo tengo aquí todos los libros que hablan específicamente acerca de la santificación con diferentes métodos inclusive la hermana Stuart yo tuve el libro de ella y vi sus escrituras yo a nadie que yo sepa rechace el mensaje de una segunda limpieza en la santificación para mí a un lado no pero la biblia dice que vamos a amar unos a otros yo puedo amar pero no entregarme amar no es despreciar desde el punto de vista de no querer hablar con nadie es simplemente no estar con esa persona trabajando obrando y haciendo posible y algunos de ustedes que estoy viendo algunas caras aquí si tienen si tienen conexión con personas que padecen de eso y por eso es que yo le hablo de esta manera hay un amor bíblico y hay un amor primitivo el amor primitivo es el que usa al hermano con la hermana con el primo con el tío con el abuelo con los demás pero cuando es espiritualmente hay que poner una barrera hermano porque nuestra alma dice pero es que yo no predico eso yo simplemente estoy para 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 servir de apoyo quien quien le dijo usted que usted sirve para apoyo entonces tener tenemos que tenemos que tener cuidado con esto porque esto es algo yo lo he visto en los últimos casi 40 o 50 años poquito a pocos la iglesia ha ido separándose de la santificación echando la a un lado no que lo niegan se puede predicar pero no hay entendimiento en lo que están diciendo y lo están predicando mal y las personas que saben no saben si es aquello es lo otro no saben lo que están haciendo tenemos tenemos que saber qué es la santificación y qué no es la santificación la santificación unge a la persona es ungido por el señor y en esta unción que encontramos por ejemplo en David David tiene tantas cosas que enseñan a nosotros la fuerza y el poder que él tuvo su cabeza tantas cosas que él manifestó y tenemos que ser sabios para saber utilizar la palabra santificación aparece 141 vez en la biblia 141 vez en la biblia y cada vez que lo usa vamos a ir ahora al nuevo testamento para que nadie diga que estoy sacando del antiguo testamento vamos a ir al nuevo en el nuevo testamento hay 31 vez donde la palabra santificación se usa en el antiguo testamento hay 110 pero estamos hablando del nuevo testamento ahora vamos a comenzar Juan vamos a terminar con esto aquí Juan 17 16 si hay alguna pregunta me la pueden hacer nadie ok bien no son del mundo como tampoco yo soy del mundo hay santificalos en tu verdad santificalos en tu verdad santificalos 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 que está haciendo el señor aquí cuando él dice aquí santificalos él está haciendo que cosa es una petición es una oración que se hace algo que no había nada que hacer y él metió eso ahí es una orden una que es una orden es un comando es una orden está bien hermano santificalos en tu verdad dice aquí la palabra de dios como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad los discípulos no tenían todo lo que cristo tenía parece cristo lo mandó a predicar cristo le mandó a echar fuera el demonio cristo le mandó a ellos a sanar enfermos una cantidad de cosas predicadores inclusive vayan y prediquen de dos en dos pero no eran santificados vamos a ver no porque fulano oye ese hermano tiene una unción encima si quien donde está la unción unción no es gritar porque hay predicadores que gritan cuando predican y creen que están tirando las plagas de dios y no gritar no es tener unción después de gritar todo lo que usted quiera y eso no significa que usted trae unción la unción la trae dios el único y cada pastor y cada siervo de dios que está al tanto de esto cada semana cuando se va a predicar pide a dios una unción de lo alto sobre sus palabras sobre las bocas lo que va a decir lo que va a decir quien levantó la mano de hermano Juanito quien hermano Juanito si este hermano Alex como saber si uno no está nadando en un río de agua estancada como saberlo porque como saberlo que es un río que tenemos y no de agua estancada el agua el agua el agua que no está estancada corre y entonces nosotros tenemos que yo sé tenemos que tener esa realidad en nosotros le voy a decir algo ahora que posiblemente va a sacudir alguno de los bancos una gran cantidad de ministros hoy en día no saben lo que es la santificación la predican pero no la viven la predican porque está en la biblia pero no la viven yo voy quizás ocho cinco amén 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 hermano dígame la santificación lo que yo creo en lo que él hace es separado nosotros estamos separados de este mundo claro de todo lo que aún así como usted dijo no importa si estamos en una iglesia que dice ser iglesia de Dios si no vemos esa santidad esa separación no debemos de estar ni ahí no si yo creo si somos un pueblo de Dios estoy hablando de nosotros ahora nosotros que estamos aquí aquí en este en este grupito que estamos aquí hay cosas con las que ya yo no puedo vivir yo no puedo me entra una horticaria por dentro amén es una es una horticaria a veces me miro a pie digo soy yo por fuera por dentro es una cosa que me pica que me pica a veces hago así y déjame déjame tapar este oído pero con uno solo no puedo ir tengo que buscar dos y lucro casi feo hacer así pero la horticaria esa horticaria es el Espíritu de Dios haciéndome ver que estoy oyendo algo que no está claro y cuando se dice la persona que lo está oyendo lo está oyendo mal y no quiero poner dudas sobre nadie porque yo no vivo con ninguno de ustedes así que yo no sé pero sí 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 quiero decir de que la santificación es algo que está en la Biblia en el Nuevo Testamento no solamente aquí en Juan primera de Tesalonicenses cuatro alguno de ustedes si lo quiere leer es Tesalonicenses cuatro versículo uno hay tantas cosas que podemos decir ay mi hermano tantas cosas que podemos decir que no son de la iglesia de Dios pero se han metido dentro de la iglesia y han hecho han hecho una cueva de 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 ladrones es de ladrones porque no es de Dios ok dice aquí la palabra del Señor primera de Tesalonicenses cuatro por los demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene como os conviene conviene la palabra es conviene esto es para bien o para mal esto produce gloria o quita gloria ok dice y agradar a Dios así abundéis más y más porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús ya Pablo había hablado esto con ellos anteriormente pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación había todo lo tipo esta carta era una carta que le llaman la carta paulina porque es Pablo quien la escribe pero yendo un poquito más hacia el versículo 7 dice aquí en el 7 pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación o santidad eterna que es lo que se refiere a él estos hermanos necesitaban usted sabe por qué Pablo es tan claro hablando así porque ellos necesitaban ese tipo de aclaración porque yo que estoy aquí como maestro si yo no les hablo claro a usted usted va a entender mal lo que yo estoy diciendo y después lo va a repetir mal y tenemos que entender bien qué es lo que estamos oyendo para poder repetirlo correctamente ok ahora dice aquí la palabra del señor hebreos 10 10 hebreos 10 10 dice en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de jesucristo hecha una vez y para siempre en esa voluntad somos somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de jesucristo estamos entendiendo eso ahí amén así que hermanos 19 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo ahora esto es una pregunta para ustedes a ver quién es el que va a hablar quiénes eran los que podían entrar al lugar santísimo una vez que ya el templo estaba hecho y ya sacerdotes quiénes eran sumo sacerdote el sumo sacerdote cuántas veces una vez al año una vez al año para qué para ofrecer el sacrificio por la sangre por los pecados por la por limpieza del pecado del pueblo y por él mismo también por él mismo y por el pueblo amén ese era el día más triste del pueblo de Israel pero la gran libertad porque por un año por un año ellos podían cometer cualquier pecado y si venían a Moisés o Arón con una ofrenda se sacrificaba ese cordero o esa oveja o esas tórtolas y todo era terminado ahí pero el pecado original el pecado de ser pecados o pecadores una vez al año cuando Cristo muere él muere en la cruz y cuando él muere en la cruz algo pasa ¿qué pasó con el templo? ¿qué pasó con el templo? se rasgó el velo se rasgó el velo de arriba hacia abajo hacia abajo no de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo abriendo el lugar santísimo ¿para qué? ¿para qué? ahora nosotros al venir al segundo altar porque había dos altares y ofrecemos allí una ofrenda a Dios con la sangre del primer sacrificio que habían hecho podían entrar al lugar santísimo eso hace posible la santificación hoy en día hoy en día para nosotros aquí yo 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 sé que que usted sabe pero la gloria personal que recibe el gozo de experimentar ese rendimiento al Señor es que la gloria que experimentas de poder soltarte de poder rendirte de poder postrarte a Él en esa segunda obra no tiene explicación no tiene es como la salvación precioso no si quien puede quien puede explicar la salvación nadie es un gozo inefable es una cosa gloriosa ok Hebreos 13 12 por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de donde de la puerta de la puerta porque no adentro había mucho pecado allá adentro allá afuera bien lejos en una pequeña montañita que le llamaban el Golgota padeció fuera de la puerta y ahora nos dice a nosotros salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la por venir así que hay una ofrenda somos exhortados a buscar la santificación esto no es una cosa que se hace todas las semanas pero el pastor o el ministro o el obrero o la obrera que trata que trata con personas tiene que tener esto bien pero bien claro delante del pueblo esto no es una cosa que se predica de vez en cuando porque vamos a acercarnos más a Dios tenemos que acogernos más al Señor tenemos que amar más a los demás no hermano no esto es una doctrina bíblica y tenemos que mirarla tal como es y predicarla tal como es cuantas veces sea necesario a veces yo he predicado un mes entero acerca de esto porque hay tantos tantos aspectos acerca de esto tantos aspectos y entonces en Juan ya leímos Juan 14 17 alguien habló de quien alguien habló de alguien no ok en la creación de Adán Dios hizo Adán y a Eva y le dijo Adán ten cuidado con tu jardín no le dijo nada a Eva se lo dijo a Adán por eso que la Biblia siempre usa Adán primero aunque el que pecó primero fue Eva el responsable es quien Adán y nos dice la palabra de Dios que Adán cayó y entonces Dios lo hace a él responsable como leemos en Génesis 1 26 1 26 dice aquí vamos a ver lo que dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a al hombre a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra en todo animal que se arrastra sobre la tierra porque ningún animal atacó ya lo busqué porque ningún animal atacó Adán y Eva porque él dice señoree sobre ellos cuando tú pasas entre los leones y los leopardos y los elefantes ellos van a bajar la cabeza todo eso se perdió ahora lo que nos queda es hacer la voluntad de Dios vamos a seguir con esto Dios mediano si el Señor lo permite el próximo el próximo sábado alguna pregunta hay algunos hermanos que están bien serios hoy parece que no desayunaron o parece que van a desayunar hay unas caras tristes pastor como la cara de José Montano pero bueno vamos a ir para otro lugar ¿quién habla? ¿podía hondar un poquito más donde Hebreo 13-12 donde dice padeció fuera de la puerta porque adentro de la puerta había tanta maldad y tanto pecado y era tanto lo que había ahí dentro idolatría todo tipo de cosas personas que venían de otros países con diferentes dioses no todo en la santa ciudad era santo entonces entonces él va allá afuera y porque también había sido profetizado que sería allá afuera solo y él es la puerta hermano pastor él es la puerta él es la puerta gracias muy bien hermana Minerva Domínguez ¿me está oyendo hermana Minerva? sí hermano Ale lo estoy escuchando ok hermana ¿me puede guiar en oración por favor para terminar el placer? sí Padre Santo venimos delante de tu presencia oh señor agradecido oh Dios de tu palabra palabra de verdad palabra de vida oh señor gracias te damos señor cada día porque oh Dios tú nos has salvado nos has bendecido oh señor porque tú eres quien nos guía señor a la verdad a la santificación padre oh Dios tú eres nuestra mayor necesidad nos rogamos señor que Dios tú nos ayudes señor porque sabemos que solo no podemos pero sabemos pero sabemos que contigo podemos señor porque tú no mientes señor gracias por esta clase gracias por este tiempo gracias señor por tu siervo te rogamos oh señor que sigas usándolo señor nos gozamos señor de poder mediante él padre porque él es tu vasija señor y sabemos que nos trae palabra de verdad oh Dios porque tú has enseñado y nos enseñas cada día señor lo que tú tienes para nosotros pero oh Dios que es verdad ayúdanos señor a no ser confundidos señor porque oh padre tú sabes señor que queremos agradarte pero en la verdad y en tu voluntad en tu voluntad no en confusión señor gracias padre por por todo lo que tú tienes y nos ofreces cada día señor en el nombre de tu Jesucristo señor te alabamos y exaltamos te damos a ti toda la gloria porque solo tú eres digno de ella y te decimos amén amén amén